Bien, bien, estamos de regreso en este noticiario Taxco al Día. Comentábamos, licenciado Willy, acerca del cuestionamiento que mencionamos antes de ir a corte. Bueno, son válidos, son válidos los señalamientos que hacen tanto los exregidores como la funcionaria municipal, exfuncionaria municipal, Elvira Serrano, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no denunciaron esa corrupción, digo, con todas las palabras y en mayúsculas, no? Y con todas las letras. Sí. ¿Por qué hasta ahora? ¿Fueron parte de ello? ¿Le sobaban la mano? Los maesearon. Los maesearon. O al último ya no los maesearon. ¿Qué pasó? ¿Por qué precisamente hasta ahora dan a conocer esto? Digo, aún ahora es encomiable y se reconoce el valor que tuvieron para hacer este señalamiento, pero imagínate hubieran dicho esto al término del primer año de gobierno. A veces, ingeniero, creo yo que es por el desconocimiento total de la cosa pública. Desde 1824, en México vivimos un orden democrático, un orden con división de poderes, que desgraciadamente creo que lo han entendido como una sumisión de poderes, no una división de poderes. Ahí está precisamente cuando se desconoce la cosa pública. A veces, como aquí lo vinieron a advertir los ahora exregidores, el mal funcionamiento de la administración, y bien haces la pregunta, ¿qué hicieron durante los tres años anteriores? Que tuvieron mil días para fijar posturas, para hacer señalamientos, y desde luego también para, en un momento determinado, pues, hacerlos, no en el orden negativo, sino señalar también los buenos actos, si los hubo de una administración. Para eso está precisamente ese órgano colegiado. Por eso los ayuntamientos están compuestos a hoy con las reformas que se dieron a la Constitución desde 1989 a 1990. Ahí está la representación plurinominal o partidista, como guste usted, querido televidente. ¿Qué ha sucedido con eso? Lo único que yo veo es que se ha engrosado la carga de pago a funcionarios que no fueron electos por el voto popular. El principio era bueno, el espíritu de la ley sigue siendo bueno. La representación plurinominal, la representación partidista era para eso precisamente, para vigilar que la norma se cumpla en los tres niveles de gobierno. Desgraciadamente hoy hemos visto… Pero hoy esa representación plurinominal que mencionas, pues quedó muy lejos de la esencia para la cual fue ejecutada. Hoy esas representaciones plurinominales son para amigos, son para hijos de políticos, son para compadres, para pagar cuotas. Las cuotas se pueden decir, por eso decía yo, el espíritu de la ley es bueno. Y eso motivó a que hubiera reformas porque precisamente en aquellos años se creyó que con eso, pues iba a sanear la administración pública, pero desgraciadamente hemos visto que todo esto se ha prostituido por el desconocimiento de la función de la cosa pública. Eso a mí me queda muy claro. Cuando desconoces el terreno político, vas a desconocer desde luego cuál es tu función y cuál es tu responsabilidad frente a la comunidad y desde luego frente al ordenamiento que rige a los poderes del Estado. Y yo les voy a recomendar de veras un librito muy sencillito, lo pueden leer, está al alcance de todas las mentes. Se llama Ensayo del Gobierno Civil de John Locke. Léanlo. Yo creo que va a ser de beneficio. Es muy entendible el libro, perdón, pero léanlo. Antes, ingeniero, de continuar, licenciado Willy, para que sepa nuestro querido público televidente cómo quedaron estas primeras direcciones, estos funcionarios de primer nivel el día de ayer por la noche. De tercerera municipal, la contadora pública Abigail Ortuño Miranda, de secretario general y licenciado Oscar Juárez Lugo, de oficial mayor Fernando Baena, en protección civil, repite, Saúl Zagal. En seguridad municipal queda el comandante de la Policía Federal, Sergio Alarcón, y en obras públicas queda el ingeniero Jaime Mesa Jaimes. Repetimos de nueva cuenta para todos, en tesorería municipal, contadora pública Abigail Ortuño Miranda, secretario general del ayuntamiento Oscar Juárez Lugo, oficial mayor Fernando Baena, protección civil, Saúl Zagal. En seguridad municipal, el comandante Sergio Alarcón, de la Policía Federal, y en obra pública Jaime Mesa Jaimes. Estas son las personas que se ratificaron, que se propusieron el día de ayer y que votaron los ya regidores y el presidente municipal para que pudieran tomar posesión de estos cargos. Bien, pues, observamos en esta relación que has manejado, Víctor, pues que, al menos en lo personal, no tengo el gusto de conocer a la tesorera Abigail Ortuño Miranda, al parecer no es de aquí, de la ciudad de Tazón. Sí, sí, no es de Tazón. Es de Sirándaro y ese es el, uno de los problemas… ¿De Sirándaro o de Tixla? No, es de Sir, oriunda de Sirándaro y… Pero fue tesorera. Fue tesorera en Tixla, la administración de Tixla. Desde ahí la traen y entonces eso fue con el regidor Víctor Sotelo, fue uno de los problemas que él llamaba a revisar la ley orgánica del municipio libre del estado de Guerrero, para ver si cumplía el requisito de, por lo menos, ser avecindada por lo menos un año en Tazco de Alamor. Bueno, pues qué bueno, ojalá, ojalá sea para bien. Ojalá sea para bien. Desde luego que sí. Mira, si cumple o no el requisito de la estadía de la vecindad en Tazco, pues esa es una situación que el Cabildo desde ayer debió haber previsto. Claro. Y desde luego el presidente municipal actual, el primer regidor, debió haberlo obviamente valorado para proponerlo a la consideración del Honorable Cabildo. Ya veremos en los días subsecuentes cuál es realmente la actividad que están ya desempeñando desde este momento y pues ya la sociedad, usted querido televidente, el público en general, pues ya será el que mejor opinión tenga. Bien, pues continuamos. El secretario general, el licenciado Oscar Juárez Lugo, pues es gente de total confianza del presidente municipal, pues que está bien, yo creo que tendrá su oportunidad el licenciado Juárez Lugo de mostrarse, ¿no? Yo creo que aparte de ser de la confianza del señor presidente municipal, tendrá que ser de la confianza de la ciudadanía. Claro, claro. Y seguramente, seguramente, esperemos que así sea. Pues tenemos confianza, hay que darles el voto de confianza. Desde luego que sí. El voto de confianza, digo, es el primer día de la administración. Sí, y por lo menos se ve que traen muchas ganas. Sí, hoy por la mañana tuvimos la oportunidad, ingeniero, de estar en el acto protocolario en la secundaria Vicente Guerrero Saldaña. Y pues sí, vimos bastante gente, muchas invitaciones, muchos invitados. Y a mí lo que me pareció muy bien, la presencia del gobernador Rogelio Ortega Martínez, la presencia del gobernador electo, licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, la presencia de un representante del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del PRI, de Maldio Fabio Beltrones, vino a representarlo Manuel Añorbe Baños, la presencia de la diputada local, Flor Añorbe Ocampo, y pues que de verdad vinieron a darle todo el respaldo al licenciado Omar Jalil Flores Majol, ahora presidente municipal constitucional. Sí, yo creo que ahorita abordando esto de los cargos que se dieron el día de ayer, pues creo que vamos a seguir viendo cómo se dio esto, ¿no? Oficial Mayor Fernando Baena, un tipo muy preparado. Sí, así es. Preparado, digo, sin más ni más, viene de las instancias electorales, en el Instituto Electoral del Estado de México. Sí. Licenciado Fernando, pues qué bueno, qué bueno, ojalá, pues es un cargo importante de mucha responsabilidad, ojalá que se lleve también a CAUI. Protección Civil, pues, vuelve a estar una administración, o bueno, por lo menos al inicio de una administración más, Saúl Zagal, que toda esta administración pasada le estuvo al frente. Le estuvo al frente de la... Es la tercera administración que... Pues su trabajo lo está recomendando. Bueno, pues qué bueno, qué bueno, Saúl, en lo personal, pues también reconocer el trabajo que ha llevado a cabo, ha estado aquí con nosotros, vamos a invitarlo para... Sí, claro. ...nos de sus comentarios, ¿no? Seguridad pública, os le llaman seguridad municipal. Sergio Alarcón, no tengo el gusto de conocerlo, hoy en el evento que se llevó a cabo por la mañana, se mencionaba que es un suboficial, así dijeron. Suboficial. No sé, bancos o cargos militares, yo no sé, pero lo que sí sé es que hay que meterle la mano a Tasco. Desde luego que sí. Leía en días pasados una de las propuestas que tiene el señor Héctor Astudillo dentro de la... en el marco de la seguridad pública, es tener precisamente el mando único en el Estado de Guerrero. Sí, precisamente, perdón licenciado, precisamente por eso se seleccionó a Sergio Alarcón, ya entra en este bando, en este bando único. Y ya tenía a cargo la... ya tenía a cargo la policía municipal, la policía federal, que está acantonada aquí en nuestro municipio. Sí, pues esperamos que sea para bien y en su momento, ya una vez constituido el gobierno estatal, pues ya veremos cuál es el cauce que se va a seguir en esta materia. Que desde luego es, creo yo en este momento, la más importante para que Guerrero recobre esa tranquilidad, recobre la paz y recobre lo que estamos acostumbrados los guerrerenses. A vivir en armonía, a vivir en trabajo y a vivir en paz. Bien, y con lo que tenemos hoy a la mano, pues también el nombramiento de, supongo, que es ingeniero, arquitecto, Jaime Mesa Jaimes, que será el responsable de la Secretaría, porque ahora son secretarías de obra. También ese cambio, ya no son direcciones, ahora son secretarías de obra pública municipal. Pues esperemos también que, pues por lo menos nos den a conocer, este, las propuestas de inversión. Así es. No que estos tres años pasados nunca supimos, ¿no? Estuvimos en un osculantismo total. Aquí, digo, quien sabe de esto, precisamente le queda muy claro que esa propuesta se integra con todas las peticiones que se le hicieron al entonces candidato y presidente municipal, y con eso se integra la propuesta de inversión para que sean las obras prioritarias a las cuales hay que darle cauce en el municipio. Claro que sí es, ingeniero. Bien, nos indica que vamos a un corte comercial, y en un momento regresamos. Ya llegó por aquí, don Salvador. El que todo lo sabe. Que todo lo sabe. Anda contento, ganaron las chivas de nueva cuenta. ¿Cuándo? Ayer, ayer por la noche. Nos ha de estar saliendo caras, esas chivitas. Nos ha de estar saliendo caras, esas chivitas. Son unos resultados muy favorables, ¿verdad, chaval? Qué bueno, bueno por los chivas. Bien, vamos a un corte, en un momento regresamos. No le cambie, por favor. Gracias.